El Ayuntamiento de Castellón, a través de la Concejalía de Juventud, ha entregado los premios de la primera edición de la campaña Jóvenes Talentos Brain and Talent. Estos galardones pretenden reconocer las capacidades, el compromiso y el carácter emprendedor de los chicos y chicas de Castellón entre 14 y 25 años. El alcalde de la ciudad, Alfonso Bataller, ha hecho entrega a los premiados de una tablet. En la categoría de deportes, la ganadora ha sido la gimnasta Miriam Spin. En la de arte, el cantante Pablo Monfort. Y el premiado en la modalidad de solidaridad ha sido Carlos Cortés, director de la Asamblea Local de Club Roja Juventud en Castellón. Desde el Ayuntamiento se apoya a los jóvenes de la ciudad con iniciativas como esta, que por su buena acogida se seguirá desarrollando para incentivar los valores que hacen mejor a la sociedad. Creo que esta es una iniciativa que seguro va a ir creciendo en los próximos años porque, desde luego, nosotros somos partidarios de valorar siempre mucho el emprendedurismo, el mérito, el trabajo y el esfuerzo. Y esto es un premio a eso, a ese trabajo, a esa dedicación, a esas ganas de cada vez hacerlo mejor, que desde jóvenes estáis demostrando, sois muy jóvenes todos vosotros, y por lo tanto, yo creo que desde la concejalía, dentro de las muchísimas actividades que tiene, esta, desde luego, es una que vamos a ir también promocionando e incrementándola en el número de premios y de facetas. Los ganadores han sido elegidos por la gente que les ha ido votando a través de la red social Facebook. También los finalistas han recibido un premio que, a buen seguro, les animará para seguir participando en próximas ediciones.